La prensa a nivel nacional destacó el doblete obtenido en la última jornada por el colombiano Dani Santoya, delantero de Alebrijes. Santoya Otero marcó en los minutos 2 y 59 y ambos goles también significaron la nominación como el jugador de la jornada 13 del Closura 2015 del Ascenso MX. En Colombia también ha militado en Deportes Quindio en un par de etapas, 11 Caldas con el que fue campeón en el 2010 y Deportes Tolima e Independiente de Medellín. Dani Santoya llegó al fútbol mexicano en el torneo Apertura 2013 con los Rayos de Necaxa, donde jugó dos torneos, después regresó a su país al Deportivo Quindio y regresó en Closura 2014 a Alebrijes de Oaxaca. Para MBM Deportes, Jair Toledo.